Hola, bienvenidos un día más, una noche más, un momento más, como tú lo quieras ver, a esta que es nuestra lectura de Cartas del Tarot. El día de hoy tenemos una lectura que me han solicitado últimamente mis amigas. ¿Qué tal me va a ir con el dinero? Pero ya hicimos la lectura de esta semana, pero vamos a hacer un apartado para ver qué tal te va a ir esta semana con tu dinero. ¿Te parece? Te pido de favor, ya sabes las reglas, no cruces tus extremidades, ten un vasito de agua, descalza tus pies que toquen el suelo y procura tener un ser vivo cerca de ti, de preferencia una plantita. Recuerda, las plantas absorben esa energía negativa que tenemos y nos hacen sentir mejor, nos revivifican. Así que, te pido de favor que tengas esa calma, ese sentimiento, ese gusto por escuchar qué nos dicen las cartas respecto a tu dinero del día 12 de diciembre al día 12, 13, 14, 15, 16 de diciembre. Conéctate conmigo. Estamos aquí. Tengo mis cartas, ¿ok? Vamos a empezar. Voy a partir mis cartas en dos. Ahora vamos a tomar una de ellas. Me voy a ir por este y voy a dejar este a un costado. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué te depara el destino respecto a tu dinero en esta semana. Primero que todo, necesito hablar y saber cómo estás. Así que esta carta me dice cómo estás. Y después vamos a preguntarle a nuestras cartas en una lectura bastante rápida qué es lo que te depara el destino en estos cinco días. Relaja tu mente, manda toda tu energía a tu yo superior y recuerda, respira profundo, porque si no respiras, aparte de que te ahogas, vas a sentir que esta lectura no embona contigo. Así que respira, igual si no va contigo, pues déjala fluir. No es necesario que te trates de apropiar de ella si no va contigo. Así que rescatemos lo que nos dicen las cartas. Ahora sí, primero que todo, tú eres un sol, eres un sol. Pero como vamos a hablar del dinero, nos dice, hey, ten mucho cuidado. Vienen muchas, muchas cosas que pueden hacer que tú tengas que irradiar dinero a tus costados, hacia el frente, hacia atrás. O sea, vas a gastar dinero. Esta semana viene con gastos, pero igual viene con bastantes cosas positivas. Vamos a ver qué nos dice, primeramente, tú, pasado. Ok, hay algo contigo que es muy bueno, pero igual que es muy malo. Estás muy dual. Últimamente has sentido que las cosas en tu vida no están siendo justas, que algo, algo no está bien, que tú te sientes a disgusta porque hasta tu pareja sientes que no te está entendiendo. Lo que sientes, piénsalo. ¿Será tu pareja o serás tú? Bueno, nos está diciendo, últimamente has sentido esa forma de estar a disgusta, ¿sale? Pero aquí no acaba todo. Tu presente, tu presente me está indicando lo siguiente. Primero, que has estado, ándale que sí. Sí, sí, sí. Híjole. Bien, tu presente, vamos a decírtelo, quiero decírtelo lo más serio posible porque viene un presente duro. Nos está diciendo que tú puedes tener mucho dinero, tú puedes tener mucha, mucha estrella y puedes tener fiestas por todas partes. Tú puedes hacer de ti y de tu vida lo que tú quieras, pero al final la consecución de cartas me está diciendo que tú por dentro estás triste, que tú quisieras abrazar a alguien, sentir los brazos de alguien o el amor de alguien que no se ha dado. O que se dio en algún momento y tuvo que haber una separación. Amiga, el dinero es lo mismo. En el dinero dice que tú has tenido dinero, mucho dinero, y que has recibido grandes cantidades de dinero, pero la soledad te ha devuelto a ese lugar que no te gusta. ¿Cómo te va a ir en el dinero? Claro, bueno, estás haciendo alianzas para hacer negocios y para poder obtener recursos. Eso es bueno, hay una alianza próxima en esta semana donde vas a ganar dinero. Pero ojo, cuídate mucho con tu pareja porque al parecer hay algo aquí de tu pareja que vas a tener que gastar. Sí o sí. Sale, ya deja de andar en las fiestas, porque eso nada más dice la cooperacha, ¿te acuerdas? Y de pronto cuando volteas a ver tu cartera, tú fuiste el único de la cooperacha toda la noche. La estrella no está de tu lado. Entonces quiere decir que tu camino ha estado un poco turbio, un poco, como te lo digo, no lo has enfocado realmente. No te has programado tiempos, horarios, actividades, sino que has estado dejando pasar el tiempo sin concentrarte en él. Y por último, te está acarreando tu presente a sentirte miserable. Eso es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero veo que te has sentido que algo no está bien, que algo, que no creces, que estás estancado. Y mira, tan es así que la consecución de cartas me dice, la abundancia está ahí. Vives entre la abundancia, pero algo te hace falta para estar bien. Nos habla de la carta de la ruleta, la rueda de la fortuna, y por último, la reina de bastos. Tu futuro está de esta manera. La abundancia va a seguir porque tú eres alguien de trabajo. Tú eres alguien que no le gusta estar quieto en el trabajo. Pero hay cosas que están en la ruleta y que se pueden resolver de un momento a otro para cualquier lado, para bien o para mal. Y sobre la reina de bastos te puedo decir que las cosas están un tanto, un tanto complicadas. Porque hay alguien en tu trabajo que te la llevas muy bien y que realmente haces equipo con esa persona y avanzas y te sientes muy, muy bien. Pero recuerda que en el trabajo siempre va a haber traiciones. Siempre va a haber palabras que no deben de decirse en los lugares y en los momentos no indicados. Así que cuida tu boca en el trabajo porque por ahí podrían venir cosas muy malas. Y el hecho de tener al diablo cerca de nosotros quiere decir que estás tentado a algo, a algo que tú no aceptas. Así que recuerda, lo que sea bien, lo que sea sano y lo que sea legal, acéptalo en abundancia. Lo que sea malo, lo que sea destructivo, lo que te afecte, recházalo. Porque el universo siempre busca el equilibrio y cuando tú haces un mal, ese mal va a regresar a ti siete veces siete. Recuérdalo bien, siete veces siete. Y sobre el dinero, pues deja de gastar, ¿eh? Porque, híjole, se ve que te encanta la gastadera. Cada salida a la calle significa que te avientes una buena cantidad. Así que, mira, por dineros no tienes problemas, tienes alianzas, tienes entradas de dinero. Lo que tú sientes es esa tristeza de que por más dinero que tengas no eres feliz. Ojo, hay que examinarse un poco su historia personal y hay que caminar hacia atrás. Pero en sí, en cuanto a dineros, creo que no tienes ningún problema. Y, aparte que tienes al sol de tu lado, así que, peor para aquel que no esté de acuerdo contigo. Espero te haya gustado, amiga. Espero te haya gustado, amigo. Recuérdalo. No te cierres a escuchar. Si no es para ti, déjalo fluir. Si es para ti, tómalo. Agarra el consejo y busca mejorar. Pero ojo, ¿eh? Ten mucho cuidado con las personas que solo buscan ser tus amigos cuando eres alguien de arriba. Porque cuando caes, va a ser muy difícil que te ayuden a amortiguar en la caída. Nos vemos en el siguiente video. El dinero está ahí. Solo hay que, solo hay que trabajarlo, hay que sacarlo de la mina. Nos vemos. Hasta la vista, amigas.